Bienvenidos y bienvenidas a la serie audiovisual Deporte Convivencias, una iniciativa financiada por la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, en apoyo a la población migrante, refugiada y de acogida. En este episodio conoceremos qué aptitudes influyen para que un deportista logre sus objetivos deportivos y sociales. Quédate con nosotros y disfrutemos de estas actividades. Somos instructores de la metodología Deporte Con Principios. Mi nombre es Daniel Robles. Y mi nombre es Nay López. Bueno Nay, te cuento que el día de hoy está con nosotros una promesa de la gimnasia colombiana que día a día viene escribiendo nuevas páginas para Norte de Santander, en una de las disciplinas fuertes que tiene nuestro país Colombia. Genial Daniel, miremos de quién se trata. Bienvenido Ángel. Hola Daniel. Hola Nay. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muy contento por aportar a la construcción de la sana convivencia y valores como la confianza. El honor es para nosotros, Ángel, poder contar con tu ayuda y con tu aporte para esta iniciativa social. ¿Listo compañero? ¿Les parece si iniciamos con el entrenamiento del día de hoy? Claro. Listo. Vamos a iniciar haciendo movilidad articular y así evitar una posible lesión. Al frente de ustedes tienen una cuerda, ¿cierto? Sí. Vamos a tomarla y vamos a levantar la cuerda así como la tengo yo acá. Y vamos a pasar la cuerda de una mano hacia la otra, haciendo este movimiento de izquierda a derecha. ¿Listo? Lo hacemos cuatro veces con la izquierda, cuatro veces con la derecha. En sus casas pueden prolongar más este ejercicio. Ahora cambiamos. Vamos a elevar la cuerda y la bajamos nuevamente a la posición inicial. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. ¿Listo? Muy bien. Para continuar con la movilidad articular vamos a inclinarnos un poco hacia atrás, estiramos la soga y extendemos completamente la pierna y que la punta toque la soga. ¿Listo? Cambia. Dos. Muy bien. Tres. Vamos a hacerlo cuatro veces y en casa lo pueden hacer unas cuantas veces más. Cambio. Ahora flexiono las piernas hacia atrás, amplitud de los hombros y una. Eso es. Dos. Vamos. Muy bien. Tres. Una más. Y cuatro. Excelente. Listo. Para darle más movimiento al cuerpo vamos a iniciar a desarrollar una dinámica denominada el nudo del tesoro. Pero me gustaría que en este caso esa dinámica le explique Ángel. La actividad consiste en desatar los nudos que están hechas con las cuerdas que mis compañeros y yo tenemos. Yo confío en cada uno de los movimientos que mis compañeros hacen para así poder desatar y descubrir que hay dentro del tesoro. Antes de iniciar mis compañeros y yo vamos a asumir un rol. Ney, Colombia, Daniel, Venezuela y yo la confianza. ¿Están listos? Preparados. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Listos? Vamos. Por arriba, por arriba. Eso es. Muy bien. Eh, profe. Eso. Muy bien. Vamos. Dale. Confianza. Confianza. Por acá. Dale. Pasa. 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 Eso es. Dale. 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 Por abajo. Eso es. Por encima, Daniel. Pasa. Pasa por arriba. Muy bien. Confianza. Dale. Acá. Colombia. Colombia. Colombia por abajo. Por abajo. Por abajo. Eso. Dale. 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 Acá. 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 Dale. Dale. Muy bien. Por arriba. Colombia. Eso. Confianza. Confianza. Dale. Pilas. Eso. Sigue, sigue, sigue. Por arriba. Eso. Eh, por abajo. Por abajo. Por abajo. Dale. Muy bien. Vamos. Eso es. Ya casi. Vamos. Vamos. Dale. Vamos. Por arriba. Eso es. Sigue. Sigue. Ángel, por allá. Acá. Acá. Dale. Ya casi. Vamos. Confianza. Por abajo. Eso. Dale. Arriba. Colombia. Eso. Vamos. Por abajo. Muy bien. Arriba. Por abajo. Por abajo. Ya casi. Dale. Eso es. Muy bien. Pasa. Pasa. Por arriba. Eso es. Listo. Listo. Vamos a ver qué tiene el cofre. Dale. Miremos. Uy, qué bonita. Qué chévere este tipo de calentamientos con enfoque social muy diferentes a mis rutinas normales. Hazlo donde te encuentres. Se logró el objetivo gracias a la cooperación en equipo y a las buenas acciones que hicimos cada uno de nosotros. Ángel, si esta situación fuera un problema social, ejemplo, un problema de discriminación, ¿qué acciones contribuyen a mitigar esta situación? Bueno, si esta situación pasara, a mi compañero que está siendo discriminado le diría que pase más tiempo conmigo en el recreo, en la biblioteca, a que saliera conmigo en general y para que las demás personas se den cuenta que él como yo somos iguales. Así es, Ángel. Los invitamos a todos ustedes al siguiente bloque. Listo. Para la realización de este juego vamos a necesitar cordones de los zapatos o unas sogas muy delgadas, así mismo un neumático o cualquier resorte que ustedes tengan en casa. Con la ayuda de nuestros compañeros, listo, vamos a utilizar las sogas para estirar el neumático y tomar el objeto, que en este caso es un vaso, listo, plástico, y lo llevamos a una superficie plana donde pueda estar. Y así mismo lo soltamos para ir por los otros cinco vasos y lograr una pirámide. Cuando hayamos hecho esto, está terminado el juego. Si ya lo tienes organizado en el lugar donde te encuentras, vamos a dar inicio. ¿Listo? ¿Les parece? Listo. Vamos trotando en las dos primeras. ¿Listo? ¡Da! ¡Ya! ¡Vale! Listo. Ahí, estiramos. Eso es. Muy bien. Vamos. Muy bien. Dale. Suave primero. Eso. Piso, 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 piso. Abrimos. Tres, dos, uno. Suave. Súper. Vamos por el segundo. Vamos. Muy bien. Eso es. Dale. Eso es. Súper. Vamos. En esta que viene, vamos a ir elevando las piernas. ¿Listo? Elevando las piernas. Elevando las piernas. Muy bien. Elevando las piernas. Dale. Dale. Tercero. Eso es. Ahí es. Muy bien. Dale. 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 Son tres en la base. Muy bien. Elevando las piernas. Elevando las piernas. Dale. 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 Arriba. Eso es. Van dos en el siguiente. Van dos en el siguiente. Muy bien. Suave. Suave. Abres, profe. Abrimos. Muy bien. Vamos por la cuarta. Vamos por la cuarta. ¿Listo? En este lado. Profe, para acá. Ahí, ahí, ahí. Listo. Muy bien. Vamos por la última y vamos a ir agachados. Bien agachados. Dale. Ahí. Avanza. Muy bien. Vamos. Eso es. Es la última. Ya casi terminamos. Vamos. Muy bien. Llegamos. Listo. Arriba. Estiramos. Esta es la última. Vamos. Muy bien. Con esta terminamos. Concentración. Vamos. Cuidado. Muy bien. Más allá. Más allá. Más allá. Ahí. Suave. Arriba. Suave. Tira más. Ángel. Excelente. Muy bien. Estas actividades tienen un carácter muy especial para nosotros, ya que a través de ellas y su diversión, podemos generar lazos de integración social. Ángel, ¿qué crees que hubiera pasado si en la actividad alguno de nosotros no hubiera cumplido nuestra función? Bueno, yo creo que no se hubiera podido desarrollar porque como en el calentamiento sentí que cada uno de nosotros fuimos importantes, y que confiamos en cada uno de los movimientos para poder armar la torre. Tienes mucha razón, Ángel. Es por ello que ahora te invitamos a que desde tu disciplina deportiva nos enseñes algunos ejercicios que podamos practicar en cualquier terreno en que nos encontremos. ¿Te parece? Claro. Vamos. Vamos. Bueno, vamos a comenzar con unos ejercicios básicos de la gimnasia. El primero es Belita. Consiste en acosarnos y elevar los pies. Ok. Ok. Pueden contar hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Descansamos 3 segundos y lo volvemos a hacer. Ah, bueno. ¿Qué les parece si lo hacen ustedes? No se ve difícil. Vamos a intentarlo. Vamos. ¿Listo? Listo. Vamos a ver. Elevan las piernas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, muy bien. Yes. ¡Listo! Listo, excelente. ¿Y qué les parece si lo hacemos juntos? Ah, bueno. ¿De una? Listo. Excelente. Vamos. Vamos. ¿Quién cuenta? Yo, yo cuento. Listo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Descansamos 3 segundos. Uno, dos, tres. Vamos, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo. Muy bien. Bien. Excelente. Vamos. Nosotros lo hicimos tres veces, pero ustedes en el lugar donde se encuentran lo pueden hacer seis veces. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es rollo atrás. Consiste en flexionar las piernas, dejarnos caer y con el impulso de las piernas pasamos al otro lado. Ese se ve un poco más difícil. Sí, cierto. Ahora, háganlo ustedes. Vamos. Intentémoslo. ¿Listo? Uno, dos, tres. Eso. Bien. Bien. Ahora los invito a que lo hagan conmigo. ¿Los tres? ¿Al tiempo? Sí, señor. Dale. Listo. Va. Uno, dos, tres. Eso es. Bien. Un poco más difícil. Ahora este vamos a tratar de hacerlo un poco mejor. Háganlo. ¿Listo? Listo. Va. Uno, dos, tres. Eso. Muy bien. Uy, casi me caigo ahí. Bien. Ustedes en casa o donde estén lo pueden hacer cuatro veces. Nosotros lo hicimos tres veces, ¿no? Listo. Vamos a pasar al tercer ejercicio que es arco atrás. Consiste en acostarnos, colocar los brazos a la anchura de los hombros y subir la pelvis. Ahí se necesita buena flexibilidad. Sí. Listo. Ahora... Intentémoslo. Háganlo ustedes. Vamos. Así. Acá. Y suben. Va. Eso. ¿Cuántos segundos? Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Listo. Ahora lo hagámoslo los tres. Listo. Listo. Vamos. Va. Uno. Nos acostamos. Nos acostamos. Colocamos los brazos. Y... De arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Muy bien. Ustedes en el lugar donde están o en sus casas lo pueden hacer seis veces hasta cinco segundos. Ney y Daniel, ¿cómo les parecieron los ejercicios? Excelente. Muy buenos ejercicios. No, me parece que un poco exigente si nunca lo hemos hecho. Pero intentándolo una y otra vez como que ya va mejorando la situación. Muy chéveres. Muy chéveres para hacerlos en cualquier lugar. Ángel, quisiéramos conocer un poco más de tu vida. Cuéntanos brevemente, ¿qué ha hecho posible que te destaques en tu disciplina deportiva? Bueno, yo creo que confiar en mí mismo, en mis habilidades o en la misma confianza que pone mi familia y mi entrenador. Ha ayudado a ser más disciplinado y esforzarme más en los entrenamientos para poder lograr mi sueño. Muy bonita tu respuesta, Ángel. Miremos cómo la confianza ha hecho posible de que Ángel logre sus objetivos deportivos y sociales. Ángel, tenemos una inquietud. Tenemos conocimiento de que el primer día de tu entrenamiento en la gimnasia, la primera vez que fuiste, tuviste como un choque pequeño porque viste muchas niñas. ¿Eso es verdad? Sí. Eso, el primer día que me llevaron a entrenar, a practicar, no me gustó porque había niñas. Y era un ambiente desconocido, entonces me puse a llorar. Estaba asustado. Ya después, la segunda vez que me llevaron, me puse a entrenar con una prima y desde ahí empecé a practicar la gimnasia. Y desde muy pequeño, siempre he sido inquieto. Ah, o sea que utilizaron como el deporte como una herramienta para liberar toda esa energía que tenías. Así es. Por esto, es que quiero invitar a los padres a que lleven a sus hijos a practicar algún deporte. Recuerden que el deporte no tiene género. Desde mi experiencia, ha sido bueno para mí. Recuerden que el deporte fomenta y desarrolla habilidades para la vida, tales como la adaptabilidad, el cambio de perspectiva y la cooperación. Estas actividades deportivas contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030, contribuyendo a la salud y bienestar de nuestro cuerpo. Ángel, nos gustaría que dejaras a toda nuestra audiencia un reto. Claro, bueno, nos gustaría ver cómo realizaron los juegos en su casa o en el lugar donde estén con el numeral que está abajo. Estaremos muy atentos para interactuar con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!